So, miren, como ven, ahí, no sé si ustedes sabían, voy a tener este... Miren, como nosotros no tenemos la ventana muy abajo, miren, me gusta el mirando. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, aquí saludándoles, buenas noches. Hoy estamos ya miércoles, gracias a Dios, aquí haciéndoles un vlog bien nochecita. Voy a tratar de mostrarles cómo está quedando el apartamento para que así tengan ustedes una idea más o menos cómo va a quedar el último. Pero sí amigos, estamos aquí, mi esposo hoy como siempre se fue a trabajar a su regular trabajo y llegando estuvo en merendó obviamente y después se puso a pintar. Solamente ha estado ahorita pintando la parte de encima del ceiling y mañana ya comienzan las paredes. Y sí amigos, en este momento sí he podido cocinar aquí en mi cocina, pero he estado en las de mañanas. Entonces mi hijo va al otro lado, que es la parte de mi mamá, en su apartamento, y ahí nos pasamos con mi sobrina porque como saben yo estoy cuidando a mi sobrina. Entonces ahí nos pasamos en la sala de ellos y de ahí luego paso yo aquí a cocinar. Y hemos estado comiendo en el escritorio donde Jaden hace sus tareas y también hasta la computadora. Pero mi esposo dice que también va a tirar ese escritorio porque ese escritorio nos regalaron hace dos años. Una maestra que yo trabajaba, porque no sé si ustedes saben, yo trabajaba también como asistente de maestra, como mis hermanas. Trabajé cinco años como asistente de maestra en el departamento de educación. Trabajaba con niños especiales, con niños que tienen ADHD y autismo. Y sí, en otro video les estaré contando, si es que no les he contado, si quieren saber de su historia, díganme aquí abajito. Comenten que quieren que le haga un video sobre mi trabajo y los trabajos antiguos que yo he tenido antes. Y sí, está quedando súper bonito, como que veo más luz porque está blanco. Necesitaba un retoque urgente, el cilin, porque la última vez que lo pintamos, él no lo pintó el cilin, solamente pintó las paredes así detrás, pero no el cilin. Y esta vez está pintando totalmente todo. Y nada, amigos, así, pasándole esta... No les he estado grabando y poniendo seguido los videos porque he estado bien ocupada, la verdad. Ya la niña toma todo el tiempo mío y más porque también estoy estudiando en la universidad. Mi niño comenzó clases en remote en la casa. Sobre todo, este... Mis ojos han estado en la niña, en mi hijo, y este, en la limpieza, en cocinando, en mi perrito. Y sí, este, hasta me duele la espalda. Es que la niña está acostumbrada, está en la mano y últimamente está queriendo que esté solo en las manos. Pero me alegra, la adora, esa chiquita, ya me alegra el día. Y por esa razón no la he estado poniendo porque ya cuando mi sobrina se va, ya me siento, tengo que hacer la merienda, tengo que hacer otras cosas y ya se me pasa el tiempo, tengo que hacer tareas. Eso me van a disculpar, van a estar... Voy a estar subiendo los videos un poquito tarde, pero seguro. ¿Ok? Y muchísimas gracias por todos sus lindos comentarios, por suscribirse a mi canal, por llegar aquí a mi casita. Los agradezco muchísimo y por su tiempo. Y sí, aquí les voy a mostrar un poquito de lo que está ahorita quedando el apartamento. Y ya mañana estaré un plan todo el día que va a estar juntando con este cortito video de una... Saludándoles un miércoles en la noche. ¿Ok? So, miren, como ven, ahí no sé si ustedes sabían, voy a poner el video, creo que tengo cómo se veía aquí. Tenía ahí unos stickers encima de esa pared blanca y todo eso ya lo saqué, me cogió tiempo. Para las personas que tienen stickers, no pongan stickers, pegas de poemas y todo eso en la pared porque se demora demasiado de despegarse o tal vez hay una manera de sacarlo, yo no lo supe. Y, miren, este es el cilin, todo blanquito y bonito. Y todo esto él pintó. Mañana ya le toca pintar esta pared y va a ser un color. Él lo escogió, la verdad, es como azul, claro, blanco. No sé la verdad. Es como, yo les voy a estar exponiendo aquí el nombre de esa pintura que él ordenó, pero sí. Y así está quedando, aquí todo ya está bien bonito blanco. Pintó aquí también encima de este cilin. Todo aquí. ¿Vieron? Y ya, si Diosito quiere, el sábado van a comenzar a pulir el piso, le van a dar brillo y después vacuum para quitar todo el polvo. Y, si Diosito quiere, el lunes ya puedo mudarme aquí y acomodar mis cosas. No sé cuándo vamos a estar comprando las sofales. Yo creo que vamos a coger nuestro tiempo y no apresurarnos y comprar de una a todo las cosas que vamos a necesitar. Que ya saben que cuesta también mucho dinero. Y la verdad que este color a mí me encantaba. Pero yo a veces tenía ese error de poner clavos, clavos en todo lado y se me hizo así. Mira, esos huecos aquí en todo. O sea, ahora ya sé no ponerlo así. Hay maneras de poner los cuadros y todo eso. Entonces voy a estar haciéndolo apropiadamente. Apropiadamente. Y sí, así está la cocina. Ahorita está todo un desastre. Pienso comprar una carpeta, sofales, el escritorio. Y también el cuarto de mi hijo arriba. Ahora él va a tener su propia recámara, su propio cuarto. Y eso también tiene que mi esposo pintar. Eso ya tal vez en dos semanas. Porque va a comenzar a dormir solo. Y ahí también le va a pintar su cuarto. El cuarto le va a comprar un chiquito silla para que se siente el cómodo. Para que ahí tenga su video game. Y sí, va a haber un cambio en Luluvlax. Y si el recito quiera, todo para lo mejor. No para lo malo. Recito estaba muy, muy así como inquieto. Como que no sabe lo que está pasando. Y como él está acostumbrado a estar en la sofa. Acostado, a veces no sabe dónde acostarse. Y a veces que yo me voy arriba en la sala de mi mamá. Y no le puedo llevar a él porque es carpeta. Y él cuando ve carpeta se orina. No sé por qué. Alguien dígame si ustedes saben por qué. Entonces, este, por esa razón no le llevo. Porque si le llevo arriba yo sé que se va a hacer pipí o popó. So, no. Aquí tengo que sacar toda esta ropa. Porque está todo polvo. Entonces voy a tener que lavar todo esto en la lavandería. Poquito a poquito. Mañana voy a comenzar a sacar la ropa. Aquí, miren. Todo un mes. Todo un desastre. Pero bueno, vamos a ver. Poquito a poquito, si Diosito quiera. Vamos a acomodar esto. Las puertas. Y aquí también no hay. Hay que ponerla. Esa puerta no hay ahí. Hay que ponerla. Y aquí, supuestamente, mi esposo me dijo que van a poner como, cubrirlo con una, este, wood. Con la madera. Para que no se vea así. Me van a cubrir todo esto con la madera. Vamos a ver qué pasa. Buenos días. Buenos días a todos. Feliz jueves. Hoy estamos jueves, gracias a Dios. Espero que tengan ustedes un bonito día. Donde quiera que vayan a su trabajo. Si quedan en casita. Pero bueno, espero que tengan un bonito día. Yo aquí ya levanto. No me tarden. Son las 7 y 40. Y supuestamente siempre me levanto a las 6 y 15. Pero hoy me quedé aquí metida en las auras bien calientita como un tamal. Y sí, amigos, este, ni sé lo que dije. Pero sí, amigos, este, a comenzar este día. Y bueno, hoy voy a hacer vlog. Y bueno, como les digo, muchísimas gracias siempre por su apoyo. Y a comenzar este día. ¡Suscríbete! 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 Aquí estoy arriba en la parte donde mi mami vive en el segundo piso. Estoy ocupando su sala. Como ya saben, estoy arreglando mi apartamento. Y aquí estoy con la princesa, el señor que acaba de tomar su tetita. ¿Es eso, mi amor? ¿Sí? ¿Tita? ¿Sí? Y recito como siempre aquí atrás mío. Es bien celoso. Bien celoso. Y si lo dejo abajo, se pone a llorar demasiado. Y le traje hoy día aquí porque tienen ellos como un gate para ponerle ahí al lado de la puerta. O sea, al lado del couch para que no vaya a los otros lados. Y aquí yo le puedo ver si no da nada de pipí, popó. Pero ya les estoy diciendo que aquí no se hace. Como les dije ayer un poquito en las carpetas, hace pipí y popó. Pero ahorita yo les estoy diciendo que no. ¿Cierto? Que no te digo. No. Y a ella también le encanta la cámara. No. ¿Qué dice? ¿Cómo dice Horsey? ¿Cómo dice Horsey? ¿Cómo dice Horsey? ¿Cómo dice Horsey? ¿Horsicos? ¿Horsicos? Miren. Como nosotros no tenemos la ventana muy abajo. Miren, me gusta el mirando afuera. Mira el rey como está mirando afuera. Miren, qué siento el rey rey. ¿Qué es la computadora? Tienen estar jugando con Chiano un ratito porque tiene su break. Aquí está la Natalie también haciendo clases en línea. Sí. ¿Qué es? eso es lo que tengo ahí ese gate para que el rey no salga miren amigos este es el cuarto mío el de aquí y este va a ser el cuarto de Jared mi esposa va a pintar aquí están todas las cosas de abajo la televisión y todo eso pero sí pero aquí ya el piso está bien bonito solamente la pared la va a pintar y eso es todo estoy yendo abajo la niña ya se durmió ahorita son las 12 tengo clase a las 12 y 20 voy a prepararle algo rápido a mi hijo ay mi hijo ¿estás a dormir? sí ¿cuánto? no sé si se hace eso un chico no puede entrar aquí donde está la niña porque estamos con el gate Aquí. Estoy en la clase de mi profesor. Un recito con la nariz sacada aquí. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí ya son a las cuatro de la tarde. Ya mi sobrina se fue hace una hora y me fui a bañar. Por eso vi mi pelo mojado. Me fui a relajar un poquito en la agua y ya en 30 minutos bajo abajo para hacer ya la cena. Hoy no hice la cena temprano. Y nada, este, este, hoy fue un día de mucho aprendizaje con la literatura que estamos aprendiendo, pero también un poquito cansada de estar sube y baja, por lo que no tenemos nuestro apartamento todavía ready para que la bebé esté ahí. Uff, perdón. Y voy a ver si veo algunos vlogs de mis favoritos a catch up, a ver lo que me perdí hasta las cuatro y media. Uno, dos, tengo ya vuelto. Ahorita ya son cuatro y ocho, solo tengo como unos 20 minutos para estar aquí mirando la tele. Y sí, luego nos vemos. Oh, también le bañé a Reycito, miren. Rey, Rey. Miren, aquí está bien bañadito. Le bañé a él primero y luego yo. Miren, está bien esponjadito. Ya se merece una corte de los ojos más porque ya no puede ver. Y huele riquísimo. ¿Cierto, mi Rey? Hueles ahorita bien rico. Hueles como un todo rey. Bueno, a ver mis vlogs. Aquí, amigos, haciendo ya la merienda. Ya casi está listo. Hice una ensalada de pasta con vegetales y puse mayonesa, un poquito de pimienta negra. Y sal. Y hice pollo a limón con vino blanco, que huele riquísimo. Y arroz, este, con color, con papitas ahí entreverados. Y sí, esto es lo que vamos a merendar hoy. Provemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!